De acuerdo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, un total de 180 litros por segundo de aguas residuales se vierten al río Bravo, mismas que vienen del Arroyo de la Joya y las alazanas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De 2010 y hasta finales de 2013, se redujeron en un 60% las descargas al cauce, derivado de la desviación de aguas negras al drenaje sanitario. Estamos hablando de cerca de 180 litros por segundo, en total, en las tres. Vemos que con esta descarga del Arroyo de la Joya, que es la que ya está por ser eliminada en estos días, serían de cerca de 120 a 130 litros por segundo, ya quedarían pendientes lo que es el Arroyo de las alazanas y la descarga del Arroyo de la América. Actualmente se trabaja en la desconexión de aguas residuales provenientes del Arroyo de la Joya para eliminar en un 80% las descargas al río Bravo. Debido a la turbidez del agua y las sustancias que en ellas se encuentran, la SILA recomienda no introducirse al río. Nosotros no recomendamos introducirse al río Bravo debido a que la corriente que tiene es peligrosa. También vemos que tiene algo de presencia de bacterias coliformes que pueden generar algún malestar estomacal o de ese tipo. Gracias al monitoreo constante de la calidad del agua que realiza la Comapa antes, durante y después del proceso de potabilización, se logran eliminar los riesgos de enfermedades para los más de 110 mil usuarios que registra la paro municipal. Telediario Reinaldo Mendoza Para Mundo Fox en la Frontera informó Reinaldo Mendoza